John Alex, nos daba la impresión que haces lágrimas de rabia, mientras que exigías a tu equipo que siga adelante. John Alex, ¿qué pasa con tu equipo? ¿Qué pasa con el equipo azul? Mira, la verdad que no puedo decir nada, no voy a decir nada, no pienso decir nada, no puedo decir nada. Solo felicitarle al equipo naranja, lo hizo muy bien. Y creo que no fue la noche para nosotros. ¿No crees que es importante, John Alex, recalcar algunos puntos de lo que se vivió en el equipo azul esta noche? Tú tenés un lugar muy importante en el equipo azul y no puedes dejar pasar las cosas por alto. Mira, sí quiero felicitarlos porque una, sí quisieron jugar, la Torre lo intentó, Andrina también, pero, o sea, no, en el entrenamiento sí estuvieron todos ahí y al momento de jugar, no sé qué pasó, no sé qué pasó, o que le suban las manos, ya es problema de ellos. Andreina, no puedes simplemente ponerte a llorar y mientras estás jugando, reírte o tomar todo a chiste, cuando termina el circuito, ahí sí ponerte a llorar. Y te lo dije, te lo dije, no quiero llantos, solo quiero que juegues bien. Te lo dije en el entrenamiento hoy día. Pero termina el circuito y te ponen a llorar. ¿Por qué no lloras cuando estás jugando? Para que tengas más coraje o vayas más decididas a derrumbar una pared, a pasar una torre o a pasar una liana. Espero que en el próximo circuito, eso no es un juego, pero por un juego podemos perder la noche. Andreina.